¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Ayer te salí con los amigos, tuve donde compró ¡Oh, oh, oh! Pedí toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado El tipo 7 a la casa ya me quemaba el sol ¡Oh, oh, oh! Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me dementaba la cabeza Dale, vieja, dale Lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Llámame tipo 2, 30, cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Llámame tipo 2, 30, cuando pique el hambre ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh A noche salí con los amigos, tu voz de monstruo Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado El tipo 7 a la casa ya me quema mi sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pide en dos camas porque se me devetaba la cabeza Dale vieja, dale, lléname la ventana a prenderme el aire Traeme una botella de soda grande Llámame tipo 12 y 30 cuando pigename Dale vieja, dale, lléname la ventana a prenderme el aire Traeme una boqueta de soda grande Y a rametico doce, treinta, cuarto, piquedante El pombo dominicano Dale viega, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una boqueta de soda grande Y a rametico doce, treinta, cuarto, piquedante Dale viega, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire Traeme una boqueta de soda grande Y a rametico doce, treinta, cuarto, piquedante Oh 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 oh